Mi nombre es Benita Pascual, la esposa de Feli aquí en la mina. Yo fui la que te llamó anoche para informarte de que aquí tenemos una problemática. Primeramente, con la oscuridad, nosotros nos pusieron siete lámparas en meses pasados y vinieron las personas de cable único y le quitaron la conexión vieja que había y pusieron conexión nueva. ¿Qué pasó? Que al ponerla nueva, las lámparas las dejaron conectadas y no, según ellos, era que no tenían conector para conectarlas, pero en realidad nosotros entendemos que para mí eso es negligencia de ellos. Entonces, esa oscuridad es motivo de que por aquí estén los delincuentes tirando tiros a los locos. Nosotros vivimos asustados porque tirando tiros a los locos de que llega la noche por ahí, por ese puente, eso es un campo de tiro, cosa que nos mantiene asustados porque el día pasado por allá arriba, por donde dicen Royanón, hubo a un joven que lo cogieron y le tiraron tres tiros por quitarle un montón. No lo pudieron quitar, pero le dieron tres tiros y tuvo en gravedad el muchacho, quiso yo que no murió, pero quiero que esas problemáticas se solucionen porque de verdad que estamos totalmente preocupados con eso. Oh, el patrullaje, pero por aquí no se mueven ellos, yo no he visto movimiento de policía, porque nosotros estamos totalmente huérfanos con esa suerte. Es huérfanos que por aquí hacen lo que les da la gana. Esta comunidad le llaman la mina, la mina de Antoncí, o sea, la mina de Yamazá. Pero ya ustedes saben, la situación por la cual nosotros también estamos más asustados con el asunto de los tiros porque el día pasado, con ese campo de tiro que tienen ellos ahí en el puente, mataron a un joven, que eso hace como dos años que mataron a ese joven. Nueve tiros le dieron a ese jovencito, él era militar, y murió a consecuencia de los tiros. Entonces, esa tiradera de tiro que tienen esos tiros, que yo no sé si es que vienen a practicar para acá, o esa tiradera nos tienen asustados. Mi nombre es Félix Hernández. El problema aquí es que primeramente no tenemos calle, nos bajamos, conseguimos la calle. Teníamos problemas con la luz, vinieron, cambiaron los alambres. Y entonces dejaron todas las alambres desconectadas. Aquí no hay luz. De noche toqué un terror. Es tan así que anoche, me cuentan, hermana mía, que intentaron atracarla, seca su casa, no lograron hacerlo, porque ella se llamó en Buya, y de una vez llegó este policía, Álvaro, y la socorrió por la oscuridad que hay. Esto está fuerte aquí, aquí mismo en la mina, a Nelly, le va a atracar. Yo sugiero que el comandante de Yamasa se tira por acá a ver qué hacen con los delincuentes, y que cuenten que la comunidad, los hombres serios como yo, los respaldamos. Quiero que nos visiten, que yo colaboro con ellos. ¿Cómo te ve el patrullaje? Aquí no se ve patrullaje, aquí no hay, no lo veo. Si vienen, vienen, que hoy no está acotado, yo no lo veo. Y espero que nos visiten. Oscura, la calle está totalmente oscura aquí, aquí no se puede salir anoche, por miedo que hay. ¿Qué es la parte más temerosa de aquí? El puente. Anoche había un campo de tiro por ahí abajo, más de seis disparos se escucharon ahí por el puente, y quiero que sepan que las balas, según suben, así bajan, y no se van a caer. Le puede que decimos un niño y matarlo, cualquier persona puede que quede matar.